El Día Nacional de China de este año también coincide con el 65 aniversario del establecimiento de la región autónoma Uyghur de Xinjiang. A continuación un repaso a los cambios que ha experimentado la región en los últimos años. El 26 de septiembre concluyó en Beijing una conferencia de trabajo sobre la región autónoma Uyghur de Xinjiang, en la que se revisaron los avances económicos y sociales en la región desde la última reunión en el año 2014. Durante la conferencia el presidente chino Xi Jinping pronunció un discurso en el que destacó la importancia de asegurar una estabilidad y prosperidad económicas a largo plazo en la región. La región autónoma Uyghur de Xinjiang tiene 47 grupos étnicos, más de los que tienen la mayoría de las provincias en China. El presidente Xi dijo que la unidad étnica es clave para el desarrollo. En los últimos 65 años la región autónoma Uyghur de Xinjiang ha visto mejoras significativas en materia de crecimiento económico y bienestar de la gente. El Producto Interno Bruto en la región ha aumentado de aproximadamente 900 mil millones de yuanes en 2014 a más de 1,4 billones o 190 mil millones de dólares estadounidenses en 2019. El ingreso disponible de la gente también registra un crecimiento anual de más del 9%. Cerca de 3 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 6 años. Estas mejoras son generalizadas, pero el cambio se siente aún más entre la gente que vive en áreas rurales. Nuestras condiciones de vida han mejorado en todos los aspectos, incluyendo el suministro de agua, el sistema de drenaje y el suministro de gas natural. Nosotros, los agricultores, no debemos preocuparnos demasiado por el dinero al ir al hospital, ya que contamos con cobertura del seguro médico. La vida está mejorando y las cosas son mejores día a día. Los constantes esfuerzos para erradicar la pobreza y dar oportunidades de empleo son los motores de crecimiento, Como una región clave para la iniciativa de la Franja y la Ruta, la región autónoma Uyghur de Xinjiang es un importante punto que conecta a China con el resto de Europa. Las operaciones de China Railway Express desde la región hacia otros países han permitido más exportaciones de China y han abierto a la región autónoma Uyghur de Xinjiang a la inversión extranjera. El presidente chino ha dicho que el gobierno aprovechará las fortalezas de la región y las utilizará para impulsar el objetivo de reforma y apertura de China hacia el mundo. CGTN en español.